Bueno, las ventajas competitivas que nosotros ofrecemos como la Bakery es ofrecerle a un nuevo emprendedor mediante el mecanismo de franquicia que pueda generar un nuevo negocio reduciendo un poco los riesgos que normalmente un emprendedor toma cuando empieza un negocio es traspasar un conocimiento aprendido y lo más importante ya estandarizado para que desde el día uno pueda tener una muy buena operación en su nuevo emprendimiento de tu vida y también que tenga un acompañamiento continuo de parte de la Bakery para así poder ir mejorando sus procesos y ofreciendo una gran experiencia al consumidor. La estandarización de los diferentes elementos que juegan o que son parte de un emprendimiento de alimentos de la vida ancestral te obligan a generar muchos procesos para poder controlar lo que es inventario, el servicio de las personas, el mantenimiento de tu vida y si no logramos estandarizar es difícil poder replicar un emprendimiento y también es difícil proponer una franquicia a otro emprendedor que haya gustado o haya disfrutado de tu experiencia criminal y es por eso que esta herramienta para nosotros ha sido esencial y eso nos ha permitido crecer en facturación y en cuentas pero también poder ofrecer ya un servicio integral al franquiciado A lo largo de estos tres años muchos clientes siempre nos preguntaban si queremos, si franquiciábamos el negocio y la verdad es que no estábamos preparados, sin embargo empezamos a buscar un acompañamiento o una empresa especializada en desarrollarnos nuestros manuales que nos ayuden a prepararnos para dar ese siguiente paso logramos encontrar a Kaisel por recomendaciones y por el internet y comenzamos una relación en donde empezamos a ver que la fluidez del trabajo y el servicio al cliente personalizado que nos dieron nos permitieron ir encontrando los espacios donde teníamos falencias pero también ir estandarizando lo que ya estábamos haciendo bien ese paso fue para nosotros gigante que nos ha permitido estar listos para poder ofrecer nuestras noticias a todo el país y en el exterior y es por eso que recomendamos a Kaisel porque tuvimos una gran experiencia y sobre todo una atención personalizada que nos permitió durante cerca de nueve meses poder mejorar nuestros manuales y sobre todo tener todo listo para dar ese gran sapo que es ofrecer una franquicia ¡Gracias! ¡Gracias!